José Ascensión Orihuela Bárcenas, candidato de la Alianza Priverde Ecologista al Gobierno del Estado, aseguró que Michoacán es un Estado rico, pero que desafortunadamente fue saqueado por el Partido de la Revolución Democrática. En clara alusión al exmandatario Leonel Godoy Rangel, de gira por la llamada Cañada de los Once Pueblos, Chón Orihuela lamentó que la administración del exgobernador perredista haya dejado un Estado con una deuda de 40 mil millones de pesos. Advirtió que de ganar las elecciones del próximo 7 de junio, pondrá orden en las finanzas estatales y reactivará la economía. En esta región, habitada principalmente por indígenas purépechas, se comprometió a impulsar la construcción de hospitales y clínicas, así como mejorar el abastecimiento de medicamentos. En el tema de la agricultura, nuevamente puso como ejemplo los cultivos de zarzamora, la fresa y otras berries como una forma para detonar la economía local. Con información de Violeta Gil Medina, Voz María Selvarela.